Muy buenas, bienvenidos a todos. Soy Óscar Cárdenas, sumillero de familia Luis Cañas. A nosotros es un placer daros estas pequeñas clases. Hoy os vamos a mostrar cómo realizar la apertura de una botella de vino. Lo primero más importante cuando cogemos el vino de nuestra bodega, de nuestra cava, es importante no moverlo, no menearlo mucho, no vaya a ser que tenga sedimentos para mantenerlos en más contacto con el vino. El siguiente paso lo vamos a dejar en una posición vertical, para ser posible siempre en una mesa, en un fotoplano, y vamos a cortar la cápsula por la parte de abajo, no por la parte de arriba, siempre por la parte que tenemos abajo. Para revisarlo tenemos que abrirlo y cortar sin mover la botella, moviendo la muñeca. Haciendo el giro de muñeca, hacia un lado y hacia otro. Y seguidamente, con la punta, metemos en un lado y sacamos. Ahora el siguiente paso es importante. Vamos a fijarlo, una posición siempre hacia delante, la parte que tenemos en el saca corchos, fijamos y damos ocho medias vueltas o cuatro enteras, como prefiráis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminando por el mismo sitio donde hemos empezado. Vamos a proceder ahora al primer paso, levantamos un poquito, es un saca corchos de los tiempos, luego os enseño el otro tipo de saca corchos. En este momento, hemos sacado parte del corcho, seguimos al siguiente paso, fijaros que en ningún momento estoy tocando la botella con el centro, estoy tratando de sujetarla, de la manera que menos cantidad de mano tenga la botella para no calentarla. Siguiente paso, nos vamos a hacer un tiempo y cuando estamos casi al final, es importante que movamos hacia delante hacia atrás, izquierda a derecha, terminando siempre el último golpe hacia delante hacia delante, ¿vale? Y el último hacia delante. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay veces que se queda una botella impregnada, donde saca corchos, y si no queremos marchar a nuestro invitado, a nuestro comensal, es importante que el último giro lo hagamos hacia delante. Cuando sacamos el corcho, es indispensable, tenemos que hacer algo básico, es olerlo. El corcho, puedo oler a dos cosas, en el momento que esté bien, o a nada, o al vino que haya dentro. Si notamos algún aroma, alguna nota de humedad, puede que tengamos un corcho que esté contaminado por TCA. El corcho, es importante también, que esté mojado la parte que ha estado en contacto con el vino, no nos podemos olvidar que es permeable, pero que no tenga corrimientos, que no haya subido a las partes más superficiales, ¿de acuerdo? en este caso, el corcho está perfecto. Ahora es importante, cuando hablamos de un vino de muchos años, a mí me gusta hacerlo personalmente con todos, porque siempre se puede quedar una pequeña partera de galleta, que con una servilleta, un poquito, metamos bien el dedo y limpiemos, ¿vale? Siempre se va a quedar un poquito. Es indispensable cuando hablamos de un vino viejo, porque el corcho, obviamente, ha estado mucho tiempo contando con el vino, y pequeñas partes han podido deshacer, ¿vale? Ahora lo siguiente, bien, podemos usar un anti-goteo, un drop stopper, y hacer el servicio, o bien, estos son los más clásicos en el servicio de un restaurante, serviremos con un helito, lo veremos a tratar, limpiamos, lo veremos a tratar, y, seguidamente, volveremos a servir. Hay, como os decía, muchos tipos de sacacorchos, ¿eh? Yo tengo grandes regalos que me han hecho, que son sacacorchos maravillosos, pero, al final, cada uno es con el que mejor se hace. A mí, el de los tiempos, ese sacacorchos, que mejor me resulta, para abrir el corcho en los tiempos, de una manera más recta posible, que ese es el objetivo que tenemos para sacar el corcho en la botella. Sin más, esperemos que disfrutéis de las pequeñas clases que os vamos a dar. Salud.